a ver les quiero mostrar esto, miren, acá creo que vamos a conseguir alguna data hola gente querida, lo prometido es deuda, hoy estamos en Nueva Escocia, se acaban de ver el pedacito que pasé, van a ver lo que realmente hay en ese pueblito, un pueblito de 1500 habitantes es muy fácil llegar, les voy a mostrar ahora, después que termine esta introducción, cómo se llega y es un lugar hermosísimo, hermosísimo, la verdad que es un lugar para respetar, para cuidar y para aprovechar, en el verano las playas son hermosas y en el invierno para recorrer y para ver la cantidad de piedras que hay que no lo van a poder creer, así que bueno, la hago corta, quería saludarlos nada más y al final quiero darles una noticia y allá vamos, Nueva Escocia, Entre Ríos, para ingresar a Nueva Escocia tienen que ir por el acceso a Puerto Yerba, antes de llegar a Puerto Yerba doblan a la derecha y toman el camino que los va a llevar directamente hasta Nueva Escocia, ahí están todas las distancias desde cada una de las ciudades más importantes, pero en general la gente va a Nueva Escocia cuando está parando cerca, así que bueno, ahí estamos en la playa. Nueva Escocia, en la provincia de Entre Ríos, al norte de Colón, al sur de Concordia, está muy cerquita de Puerto Yerba, y como verán está lleno de bancos de piedras, hoy más que nunca porque el río Uruguay está realmente bajo, y dentro de esto podemos encontrar ágatas, acá tenemos una re bonita, pero miren esto, este es un pueblo muy muy chico, pero tiene una cantera muy grande de arena, si ven allá al fondo, y de canto rodado para relleno de rutas y todo lo demás, miren esta que bonita, miren que cosa hermosa, divina, acá hay una hermosa con cuarzos bien formaditos, miren, que lindo esto, miren los cuarzos formados, acá tiene una medio rojita, que también es muy linda, acá acabo de ver una geoda, esto es una geoda, acá estaba rellena con agua, y adentro se le formaron cristales de cuarzo, que ahí se ven claramente los cristalitos, hermoso, hermoso, muchas veces se encuentran cerradas, y al cortarlas se encuentra esta belleza, es una cantera de comeza, miren allá enfrente, eso hace, miren la zarpita, miren la zarpita, miren la zarpita, miren la zarpita, no puedo explicar, la verdad que si a alguien le gustan las rocas, y tienen tiempo, un día hacen un recorrido fuera de lo común, y se vienen a Nueva Escocia, que hay una tranquilidad absoluta, porque acá no hay nadie, como en casi todos los lugares donde voy yo, no sé por qué será, y bueno, y se van a llenar de placer. Qué maravilla, Nueva Escocia, es el lugar que más me gusta de la costa del río Uruguay, que no se pongan celosos, de otras localidades, pero es el lugar que más me gusta, es muy chiquito, pero las playas son enormes, enormes, hermosas, y una tranquilidad que en muy pocos lugares lo van a poder disfrutar, así que bueno, vayan, vayan y disfruten ese lugar, porque es realmente hermoso, les pido un favor, suscripción, like, y la campanita, es muy importante para el canal, el canal tiene 300.000 visualizaciones, y tiene solamente 4.200 suscripciones, así que sería muy importante para mí, y para que este proyecto siga creciendo, como viene creciendo, bueno, les agradezco infinitamente por haberme acompañado, y les mando un abrazo enorme, y hasta un próximo video, chau a todos.